Bueno, y en esta última entrega de Titanes de los Manglares hablamos también de los ataques de cocodrilos a personas. La situación es en verdad muy delicada, pero también se debe tomar en cuenta que hay hectáreas de manglares, ríos, pantanos actualmente invadidos. En verdad nos hemos adentrado en el ecosistema de los cocodrilos y por eso los encuentros son más probables. Aquí hace falta que intervengan las autoridades, pero bueno, eso ya lo veremos. Aquí el testimonio de Ale, que sobrevivió al ataque de cocodrilo y vive, para contarlo. Ver por qué se dio este encuentro no portuito y cuáles son las casualidades o causalidades que hicieron que esto se diera. Yo pensaría que fue una pequeña amenaza, aunque también la cuestión de los perros hace una mezcla como un posible ataque. Una vez que un cocodrilo prueba un perro, no sé si es el sabor, hay una cuestión como adictiva. ¿Por qué es importante, Gerard, la investigación, la preservación del cocodrilo? Por lo que estamos aquí haciendo esto. Resumamos la función de estos grandes depredadores en la cadela alimenticia en cuatro pasos. Tenemos a los depredadores grandotes. ¿Qué hacen los depredadores grandotes? Cazan y ponen en el balance a los animales carnívoros o peces carnívoros que siguen en el balance. Luego los peces carnívoros, a su vez, vamos a hablar de un tiburón o de un cocodrilo. Los peces carnívoros cazan y regulan la población de los peces herbívoros. Los peces herbívoros, ¿qué hacen? Podan en la recife, por decirlo de alguna manera. Y evitan al podar en la recife que crezcan las algas y maten en la recife. Los cocodrilos son carroñeros. ¿Y carroñeros qué quiere decir? Pues se comen muchas cosas que encuentran muertas, animales muertos. Y al comérselos evitan que estos animales suelten bacterias. Sí, son animales de mucho riesgo para nosotros. ¿Qué está haciendo mal el ser humano frente a esa especie? Hemos crecido mucho, impresionantemente. Cuando hay balance en el ecosistema y se respeta el ecosistema, pues no tiene por qué ocurrir lo que pasó con Ale. Era una entradita que desembocaba un río chiquito. Era época de lluvias, entonces estaba un poquito más alto el agua. Ale llega con dos labradores. Los labradores se meten a nadar. Me senté en la orilla, en la arena, ni siquiera entré al agua. Y los perros se salen, se salen en ese momento. El movimiento creo que también atrae al cocodrilo. Me acuesto ahí y de repente siento la nariz del cocodrilo en el pie. Y ahí inmediatamente siento como el martillazo en la pierna. Yo quiero decir que cuando me habla su hija... Oye, ¿mordió un cocodrilo a mi mamá? Sí pensaba... Sí pensaba que iba a morir. Y vine acá lo más pronto que pude y verla así, con la pierna casi perdida. Lo que sí me acuerdo fue que cuando sentí el golpe, lo que hice fue patear. Entonces mi historia en la cabeza era a lo mejor lo ahogué, por eso abrió y por eso yo pude sacar. En todos estos años había pensado que la garra me había agarrado aquí y la mordí de acá. El cocodrilo no muerde de arriba para abajo, el cocodrilo muerde de abajo para arriba. Cuando tu pie estaba dentro de la mandíbula, el cocodrilo capaz lo empujaste y pudiste haber lastimado la tráquea, ¿no? Pero si ya después de escuchando todas las historias e investigando también, pues realmente el cocodrilo si te agarra no te suelta. Sí, está mucho suerte. Ahora, siempre hay que tener mucho cuidado y no superestimarlos, ¿no? Vaya historia. Uy, las imágenes sí fue la pierna casi destrozada. Pero además hay algo que me parece muy importante recalcar, fueron mordidas preventivas, no fue de ataque. Bueno, mira, lo que nos dice el experto, y siempre pensamos que sí, quería comérsela. Pero el experto menciona que lo que en realidad pasó es que el cocodrilo estaba cuidando a sus crías y sintió amenazado, en primer lugar porque se meten los labradores, y en segundo, lo que se sale inmediatamente, ¿eh? En la presencia del cocodrilo. Mi hermana no se da cuenta y es cuando le da dos mordidas. Que tú me comentabas, ¿no? Que ella sintió dos apretones que, según los expertos... Que fueron como martillos. ...pudieron haber sido hasta para allá. Sí, porque de otra forma, si el cocodrilo tiene hambre, la jala, ustedes saben. Lo vimos lamentablemente con este hombre que murió en la noticia que dimos que fue la aparecer en Costa Rica. Que parezcan pequeños es impresionante, son dos o tres veces más de un humano. No, no, la fuerza es increíble, así es, pero ella sobrevivió, ya vieron, tiene bien la pierna en este momento, pero solamente hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque siempre hay señalamientos. Y ahorita que estamos de vacaciones, hay mucha gente en las playas, en las costas, por favor, sean bien conscientes de los accidentes que pueden suceder. No son muy... ¿cómo te diré? No pasan mucho, pero sí puede haber algún tema con esto, ¿no? Qué bueno que todo terminó bien y que nos dio una gran lección. Muchísimas gracias. Así es.